TARJETA NAVAJA ¿Qué la puedes sacar? Resistencia, abrirla, abrirla porque esto es prácticamente tu origami Pues no es lo óptimo, ¿no? Hay muchas navajas que te pueden ofrecer y artículos que te pueden ofrecer mucha mejor protección por encima de este Ok, así es como nos viene la navaja, como el nombre lo dice, es una herramienta, no está hecha para la defensa personal Aquí vienen las instrucciones, de hecho, en 5 sencillos pasos sobre cómo armarla Cuando la sacamos, pues podemos ver que es bastante, bastante delgada Intenta pasar desapercibida, obviamente cuando la sacas se ve que no es una tarjeta de crédito Pero lo puedes meter en tu cartera y la puedes llevar como tal En lugares donde no te permiten el acceso con armas Oye, estamos hablando tal vez de bares, tal vez de aeropuerto, etcétera, etcétera, etcétera Ojo, no estoy diciendo que traigas esto en lugares donde está prohibido Si está prohibido es por algo Pero si es para trabajar, si te preocupa mucho tu seguridad, incluso pues podría ser una opción tentativa Para armarla es bastante fácil, lo que tenemos que hacer es quitar el seguro, que aquí viene el candadito Giramos únicamente el seguro, se va a sacar la navaja, ok Se aprietan estos dos lados, vienen estos puntitos para que se arme como un lego Y pues ya está, así ya tienes tu tarjeta navaja Vamos a probarla, sin más que agregar, vamos a probar a ver qué tan buen artículo es este Y si nos impresiona o no ¡Oh! ¡Oh! ¡No me hagas nada, señor calabaza! Espérame un momento ¡Ay no, mis centavitos! Una hora después Dos horas después Tres horas después Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles Oigan, me sorprendió, si se clavó Creo que no la voy a poder sacar, amigos Va a salir de tu suelo Ok, sorpresivamente nuestra navaja de origami pues no se rompió Apuñaló bastante bien, eso sí, sí trae un muy buen filo Pues sí, es probable que se te llegue a romper, se lo llegue a utilizar para la defensa personal Es una herramienta, como lo habíamos mencionado Pero bueno, pues vamos a probarlo con un pollito Como lo mencioné, pues es una herramienta más que una navaja Entonces, ¡órales! Oigan, oigan señores, vean el tamaño de esta rajada Esa no me la esperaba, eh, con esta tarjetita Hice un corte bastante, bastante bueno Igual con la calabaza la atravesó Vean Oigan, y no me está costando trabajo O sea, sí es Sí tiene muy buen filo para hacer una tarjeta navaja Miren nada más Ok, ahí fueron tres Miren acá está, uno Dos ¡Órales! Vamos a hacer una puñalada, una estocada Pues esto sin lugar a dudas, sí es mejor que una llave navaja Ojo, esto hago hincapié Porque he visto muchas publicaciones de chicas O nos preguntan mucho por llaves navaja No sirven para la defensa personal La hoja es como de este tamaño No tiene nada de filo Y bueno, por lo menos esto tiene un buen filo Y te va a atravesar mucho más Pero ninguna de esas dos sirve para defensa personal Ojo Ok, voy a lanzar esta tarjetita navaja Pues contra la calabaza No creo que se clave Ya sería mucho esperar de este aparatito ¡Esta porquería se va a romper! Pues vamos a checar ¡Órale! ¡Sí se clavó! Mira Nada más Oigan, para hacer un artículo pues la verdad tan barato Ok, voy a probar esto en cuanto a resistencia Sí, resistencia no creo que presente mucha La verdad Las cosas como son Vamos a checarlo Entonces No, no Está Sí lo voy a decir, ¿eh? Está muy incómodo contra la madera Porque pues está muy delgadita Entonces Sí me cuesta trabajo Y además de que se está deshaciendo Voy a checar Pues vamos a checar la hoja Si no apoyar a mi pulgar en esta cosa Si nada más agarro el mango Sí, sí se vence la navaja Bueno, ahorita que ya la probamos varias, varias veces Entonces Yo creo que ya casi es el final de esta tarjeta navaja Sí, esto es algo que nosotros vendemos en $30 pesos O sea, por $30 pesos es algo que puedes llevar en tu cartera Y es un artefacto bastante, bastante curioso Ok, eso ha sido todo por mi parte Si este video te gustó Y quédalo comentario Compártelo con tus amigos Yo soy Miguel de Armas de MIS El detrás de cámaras es Philip Y esperamos verte pronto